Si te gusta el tema de la religión y la espiritualidad, hay unos cursos que doy acerca de temas cristianos. Estos temas abarcan desde el estudio de la propia Biblia. Por ejemplo, tengo unos cursos acerca de personajes del Antiguo Testamento, donde vamos viendo personajes importantes y los vamos conociendo en profundidad, sus hechos, sus maneras de ser, las cosas que le van sucediendo. También tengo un curso de místicos cristianos, donde vamos recorriendo los místicos más importantes desde el inicio del cristianismo y un poquito antes también, hasta el día de hoy. Y también las epístolas paulinas, por ejemplo, que es algo a veces medio oscuro, que mucha gente dice, bueno, me interesan los evangelios, pero las cartas paulinas no las entiendo demasiado. También tengo un curso sobre los propios evangelios. Es decir, podemos profundizar en lo que es el cristianismo, en sus distintas vertientes, en su profundidad escritural y las historias bíblicas también. Eso me olvidaba. También tenemos ahí un curso muy interesante de historias bíblicas. Y te digo por qué. Las historias bíblicas son nuestra mitología. Es decir, a veces uno ve la mitología griega y dice, bueno, es interesante, pero no es propio de mi cultura. Sin embargo, cuando uno lee las historias bíblicas del Antiguo Testamento y aún las del Nuevo, es una manera de, con historias, aprender grandes verdades. Y las historias no se te borran. Una vez que uno las aprende, te maravillan, te encantan, te identificas con los personajes, porque lo que le pasó a Jacob, lo que le pasó a Abraham, lo que le pasó a Moisés, y eso forma un sustrato para poder absorber grandes verdades en el marco del cristianismo. Pero, por otro lado, también tenemos el estudio independiente de cada libro de la Biblia. De repente te interesa el Cantar de los Cantares. Bueno, lo profundizamos, que es sumamente interesante. O te interesa el libro de Proverbios, o te interesa, no sé, el libro de la Eclesiastes. Cualquiera de los libros bíblicos, Ruth, Esther, ¿no? Son todos apasionantes, todos tienen mucho para contarnos y para enseñarnos. Así que, ahí te lo dejo. Si quieres, te comunicas por cualquiera de mis redes sociales, o me escribes a pablojorgeveloso.gmail.com y nos ponemos de acuerdo para por Zoom hacer estos cursos, tú y yo, solamente tú y yo.